muy buenas a todos amigos de youtube como estan espero que estén muy bien porque yo soy perfecto los saludo a jose in place en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a estar jugando fortnite este móvil y bueno vamos a ver qué tal amigos vamos a ver vamos a caer vamos a ir por allá creo porque en esta zona de aquí casi no me gusta vamos a ir por allá y bueno vamos a ver qué tal amigos nos sale no saben una cosa vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí la como se llama esta zona dice oasis ostentoso oasis ostentoso nombre tan raro pero bueno y bueno amigos vamos a ver espero que les guste este vídeo por favor si les gusta vamos a ver si podemos llegar a una meta de 50 likes en este vídeo por favor ya que muchos me estaban pidiendo fortnite donde está el fortnite donde está el fortnite este quiero traer juegos variados al canal amigos este así que por favor dios mío no vamos a ver una cosa no vamos a caer acá vamos a venir por acá corramos corramos o sea y espero que no venga nadie tampoco por aquí igual vamos a ver tenemos la hunter este sniper que viene siendo la francotirador este vale vamos a ver tenemos un algo muy rico por aquí vamos a ver algo más algo más si no para irme vamos a la siguiente casa vamos a ver por acá tenemos vamos a ver unos botiquines por acá pinche internet me han dado de la mierda no sé por qué ahorita vale arriba tenemos un como le dice un una caja por esto de acá creo que está no estoy más si acá está perfecto vamos a abrirla vamos a ver qué nos da este vamos a agarrar esto vamos a si vamos a agarrar esto de detalle bueno vamos a ver necesitamos lutear rápido y después vamos a ir a ya cuando estemos bien luteados amigos vamos a ir a buscar gente vale si me preguntan amigos este en qué juego juego en el ipad pro 2017 casi el nuevo que acaba de salir vale uff madre mía vale vamos a ver obviamente que vamos a ocupar esto vamos a ver qué más vale vamos a agarrar unas minis rápidamente para que se me llene vale creo que ahí está bien amigos este vamos adentro de la caja dios mío vale vamos a ver bien vale vamos a agarrar esta caja y bueno vamos a ver vamos a acabar este árbol por aquí este uff vamos a ver tenemos una caja por acá también así que la vamos a ir a buscar vamos a abrir esta caja de para agarrar más balas vale aquí está la caja perfecto vamos a ver qué tenemos quiero agarrarla así vamos a agarrarla vamos a quebrar la caja de esta para agarrar más madera no me quiero confiar de los enemigos amigos porque a veces salen de la nada y yo no quiero morir tan rápido vale acá hay disparos vale vamos a ver uff uff vale tenemos misiles no que estoy haciendo no quise hacer eso ay disculpen amigos i am sorry mi ok vamos a ver quebramos esto agarramos luz vamos a quebrar esto último y luego vamos a vamos a vamos a ir y vamos a irnos para esta zona de aquí amigos para que estemos adentro de la zona también y después no vayamos a estar rociando para adentro de la zona vale estoy jugando solos este por si se preguntan vale no veo a nadie no veo a nadie no veo a nadie no veo a nadie vale vamos a ver si escuchan gente allá atrás en el background que le dicen amigos este por el fondo este ay disculpen es que pues tenemos visita y pues está llegando gente también ahorita y por si escuchan no pero si no escuchan pues súper mejor vale vamos a ver necesitamos encontrar gente por acá ya está looteado vamos a oh que 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 mierda el internet pinche internet tico gameplay me acaba de comentar en el video pinche tico le estaba le estaba diciendo que se apurara porque estaba me metió en la partida de él y se apuraba el men no se apuraba el men quería grabar un video ya vale vamos a vamos a ver amigos una cosa si no saben para que es esto estas cosas estas cosas que están aquí esta como tipo radio eso es amigos este para para destruir tú lo puedes tirar y se puede destruir este lo que la la persona enemiga está construyendo para que vamos a ver una una m4 verde cambiarla es un poquito mejor creo que la azul es la 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 super mejor no se si estoy mal díganme por favor correctenme corríjanme vale uy ya vi ya vi gente ya vi gente por allá pero tenemos un uff dios mio ya tenemos un a una persona allá enfrente no viene pandemix viene pandemix dios mio no se donde esta si te caes o sea en serio donde chingados esta dios mio uff uy dios mio pero que chingados esta pasando por aca que chingados esta pasando por aca ja 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 no se la esperaban verdad no se la esperaban esta vamos a ver que podemos agarrar por aca esta la aca vamos a agarrar la aca tenemos vamos a agarrar esto y nos vamos a ir a la chingada porque aquí aquí puedo morir amigos vamos a poner esto de ultimo tenemos misiles perfecto vamos a poner esto misiles de segunda de ultimo vale escopetas andamos llevo mi primer kill jose buena jose vale vamos a ver y que mas le iba a decir amigo ojo veo a alguien mas por allá vale vamos a ver a alguien mas vamos a ir a a ver si lo podemos matar ya lo veo creo que ya me vio tambien oh dios mio lo matamos jose pinche jose no mames vale lo matamos a mi compa ahi sorry mi no te quise matar pero es parte del juego ya escucho a alguien un carrito me parece que es un carrito ojo ay que pedo ah no mames tengo gente tengo gente no que pedo que pedo con este man ah no estaba construyendo es en serio corre lejos eh tengo trampa uff si tengo trampa vamos a poner la trampa arriba uff dios mio ah casi muero casi muero por este man vamos a ver este era el man creo que me estaba disparando ooo Madre mía Me lo violé bien rico Vamos No mames, soy el rey de los putos De los putos misiles, no mames Si, no le está disparando a nadie Vamos a agarrar esto Ya se imaginan si le pego un pinche headshot Yo creo que ya me vio Si, 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 ya me vio Ya me vio, no No me vio este man, man Me vino a desearar esto Vamos Vamos Oh, Dios mío, yo estoy en la pinche zona Yo Yo estoy en la pinche zona Esto se va a poner muy bueno Esta madre Si fuera bien chingón Si me apeara uno Come on Die, bitch Uff Pinche No mames Esto me está salvando la vida Vamos a poner eso ahí Por si acaso Dios mío Que chingados estaba haciendo Falta uno No mames Es hora de cambiarte Es hora de cambiarte Vamos, vente, 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 vente No mames No mames No mames, José Oh José Te mamaste No mames Estos Estos misiles Me salvaron la vida Dios mío No mames No mames 20 minutos 21 minutos grabando Y gané la partida Wow Amigos, por favor Dejen su buen like Si les gustó el video Los saludos a Siempre Y nos vemos en un próximo video No mames No mames No mames